Recuerdo con nostalgia a veces Mi corazón llora, ya llegó la noche No veo la hora de ir a la iglesia a adorar a Dios Y cuando llego miro al altar Veo al pastor sentado mirando a la iglesia que está callada Veo en sus ojos un mirar sufrido Porque recuerda con nostalgia la primera iglesita Que era pequeña y apretadita Y apenas había luz para clarear Más cuando el pastor predicaba El cielo se abría, la iglesia oraba y el poder caía Aquella si era iglesia de oración Iglesia pequeña Donde Dios hablaba Su poder caía Y a su iglesia Jesús visitaba Donde está ahora Mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante su poder caía Y hoy, aunque muchos digan El tiempo ha cambiado La gloria es que el hombre se han modernizado Su palabra dice Soy el mismo hoy y ayer Y muchos adorando a los templos Han hecho creer Que esto es una fábula Que en él no hay poder Negando su nombre Igual que ayer Y hoy El pastor de esta iglesia Debe guiar al redil Va enseñando Su palabra a seguir Manteniendo a la iglesia Firme y fiel Y toda iglesia en oración Prosigue prudente En consagración Marcha para el frente Velando y orando Al cielo volará Iglesia pequeña Donde Dios hablaba Su poder caía Y con su presencia Jesús visitaba ¿Dónde está ahora? Mi pequeña iglesia La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía Iglesia pequeña Donde Dios hablaba Donde Dios hablaba Su poder caía Su poder caía Y a su iglesia Jesús visitaba ¿Dónde está ahora? Mi pequeña iglesia La alabanza subía La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía La alabanza subía Y en el mismo instante Su poder caía La alabanza subía La alabanza subía La alabanza subía Gracias por ver el video.